Con ganas de que empiece ya, porque cuanto antes se acabe mejor, antes se acaban los nervios. Hemos tenido una participación de más de 10.000 jugadores y más de 150.000 personas viendo los partidos y hoy aquí en la gran final hay un torneo de 56 personas en la que lucharán por 2.500 euros de premio el ganador, 1.500 euros el segundo clasificado y 1.000 euros el tercer clasificado. En teoría cada año el juego cambia, lo único que esta vez no ha salido ninguno nuevo, entonces se ha repetido el juego, pero al cambiar de juego todos somos nuevos en esto. Hola, soy Tomás Rafael, el campeón de este año del Mutua Madrid Open de Virtual y os invito a todos a participar el año que viene. Hola, soy Sergio Cortés Maya, finalista del Mutua Madrid Open Virtual y el año que viene nos veremos por aquí. He venido sin nada y mira, he quedado segundo y 1.500 euros. ¡Suscríbete al canal!